Nada me importa Cuando me desas De todo me olvido Cuando lo miro Tus lindos ojos Es un maldito Si tú supieras Cuando te tengo Entre mis brazos Como disfruto De tus caricias Y tus encantos Nada me importa Lo que me digan Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso grito A todo el mundo Que tú eres mi tesoro Nada me importa Cuando me desas De todo me olvido Cuando no miro Tus lindos ojos Es un martiro Si tú supieras Cuando te tengo Entre mis brazos Como disfruto Como disfruto De tus caricias Y tus encantos Nada me importa Nada me importa Lo que me digan Si yo te quiero Si yo te quiero Si yo te adoro Si yo te adoro Si yo te adoro Por eso grito A todo el mundo A todo el mundo Que tú eres mi tesoro Que tú eres mi tesoro Nada me importa Nada me importa Lo que me digan Si yo te quiero Si yo te adoro Si yo te adoro Por eso grito A todo el mundo Que tú eres mi tesoro Que tú eres mi tesoro Que tú eres mi tesoro